algunos ni siquiera se dan cuenta que tienen asuntos pendientes tienes que volver donde los dejaste con una nueva perspectiva vuelve al gimnasio vuelve a pintar vuelve al negocio vuelve a la relación vuelve al sueño que no has cumplido tienes asuntos pendientes todo lo que tienes que hacer es aparecer con un nuevo plan de juego y una nueva perspectiva tienes asuntos pendientes tienes asuntos pendientes tienes trabajo que hacer la perspectiva lo es todo necesito que me escuches fuerte y claro como tú ves esto lo es todo no puedes cambiar el pasado pero puedes cambiar tu perspectiva sobre él tienes que ver esto de manera diferente deja de quejarte del divorcio deja de quejarte por la pérdida del trabajo deja de quejarte por la reubicación tu punto de vista es tu ventaja gracias por romper conmigo esto es lo que hiciste abriste una nueva oportunidad para que otra persona entrar a mi vida gracias por despedirme me diste la oportunidad de explorar un espíritu empresarial no estoy resentido estoy mejor la perspectiva es lo que cambia el juego todo el mundo quiere aumentar la abundancia cambiar de estilo de vida nuevos códigos postales y nuevos códigos de área pero si solo lees una vez a la semana y solo haces ejercicio una o dos veces al mes la razón por la que no tienes lo que ves la razón por la que lo que está en tu cabeza no está en tus manos y no es tu realidad es porque tu perspectiva se opone a tu potencial no lo tienes porque no ves el valor en ello si crees que vas a ser el que marca la diferencia el que cambia las reglas del juego el que interrumpe la persona que entra en una habitación y domina el ambiente si crees que ha sido llamado a ser necesario y nada irrelevante entonces todo lo que haces todo lo que ves todo se eleva y cae en tu perspectiva tu percepción tu punto de vista como ves esto que sucede cuando tu perspectiva tu percepción se opone diametralmente a tu realidad si vas a dar crece evoluciona alcanza y al llegar a ser todo se eleva y cae en tu punto de vista muéstrame alguien que odia hacer ejercicio y te mostraré a un hombre que casi pierde la vida el médico le dijo que si no hace ejercicio morirá uno lo ve como una molestia otro lo ve como un problema otro como un privilegio él lo ve como una segunda oportunidad su nueva oportunidad en la vida tengo que hacer ejercicio tengo que hacer ejercicio tengo la oportunidad de vivir un poco más alguien ve el gimnasio como una prisión y otra persona ve el gimnasio como un pasaporte un hombre estuvo a punto de perder su vida y otro hombre nunca ha estado a 100 millas de perder su vida solo hace ejercicio dos veces al mes y otro hace ejercicio 45 veces a la semana la razón por la que solo lo hace una o dos veces al mes es porque no ve el valor tu punto de vista es tu ventaja o tu asesino tu punto de vista te hará avanzar o te matará vemos una tormenta vemos lluvia y pensamos en depresión que no se puede hacer nada pero piensa la hierba no puede crecer sin lluvia las rosas no florecen sin lluvia número uno hay algo que quiero que dejes de decir y es eso de debo hacer algo esa perspectiva ese punto de vista esa ideología esa filosofía esa mentalidad te va a llevar a la quiebra debería empezar esto debería hacer eso debería perdonar debería no consigues lo que deberías consigues lo que debes debo hacer ejercicio x cantidad de veces a la semana debo perdonar debo evolucionar debo cambiar debo retener debo crecer debo vivir debo debo evolucionar debo avanzar debo vivir mejor debo conducir este tipo de coche no me importa lo feos que te parezcan los zapatos que llevas hay alguien en este mundo que mataría por caminar una milla con el par que llevas marcus qué significa eso esto significa de lo que te quejas lo que odias lo que no soportas lo que quieres dejar lo que quieres dejar ir hay alguien ahí afuera que moriría por estar en tu lugar y eso es lo que quiero que te preguntes este es un problema o una oportunidad hay algunos de ustedes toda su vida han estado esperando una oportunidad y si perder tu trabajo fuera la oportunidad y si el divorcio es una oportunidad y si la bancarrota es una oportunidad y si el que amaba será una oportunidad para que te reconectar con alguien y lo perdonarás quiero que veas el panorama general quiero que tengas un poco de gratitud necesitas aprender a sonreír necesitas hacer ejercicio sé que odias el gimnasio sé que odias levantar pesas sé que odias el cardio sé que no te gusta beber agua sé que no te gusta cuidar tu salud crees que el compromiso es la cosa más difícil del mundo pero hay alguien que está en la tumba hoy y si tuviera otra oportunidad de vivir haría con entusiasmo confianza coraje y consistencia lo que tú odias sólo para vivir un poco más encuentra lo positivo ve el panorama general sea agradecido la prueba la tribulación la adversidad el gigante no es tu asesino el gigante es tu oportunidad vas a quejarte ante el conflicto o vas a aprovechar la oportunidad no me importa qué es lo que estás tratando de lograr lo que quieres conseguir lo que quieres intentar dar lo que quieres evolucionar lo que buscas llegar a ser todo se eleva y cae en tu perspectiva deja de quejarte de los celos de la envidia de las traiciones de la persona que te abandonó de la persona que no estuvo presente de la persona que te mintió de la persona que te intentó manipular y controlar no estoy cansado soy más sabio no soy tóxico soy vencedor veo esto de manera diferente este momento que estás pasando no vino a romperte vino a convertirte en el hombre o la mujer que dios te ha destinado a ser cambia tu perspectiva hay una razón por la que se dice ver la luz al final del túnel si no ves esa luz perderás la cabeza te perderás a ti mismo te partirás en dos si no ves más allá el reto para muchos de nosotros es que tenemos que ver más allá de nuestro dolor actual y hacia lo bueno que traerá el futuro la perspectiva correcta hace posible lo imposible no puedes cambiar el pasado pero siempre puedes cambiar tu perspectiva ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia que lo creó la gravedad de tus problemas es una cuestión de perspectiva cambia tu perspectiva y la mayoría de ellos se volverán insignificantes algunos de ellos ya no existirán como problemas sino como oportunidades la perspectiva correcta es el instrumento y la herramienta que necesitas es disciplina y ventaja si cambias tu forma de ver lo que ves cambiará el conocimiento un discurso un momento de motivación no te sostendrá a menos que lo pongas en perspectiva cómo verás el resto de tu día porque la forma en que ves el resto del día determinará la forma en que verás el resto de tu vida cambia tu perspectiva puedes cambiar tu perspectiva puedes cambiar el futuro muchos de ustedes que me están escuchando en este momento tienen asuntos pendientes necesitan volver a ese sueño volver a esa idea tienes una cita con el destino tienes asuntos pendientes es hora de que vuelvas a pintar con una nueva perspectiva es tu punto de vista y mira esto tu perspectiva realmente da forma a tu lenguaje y tu lenguaje da forma a tu mundo si no empiezas a pensar bien no vas a hablar bien y si no hablas bien no vas a experimentar el mundo que ves en tu cabeza no sé en quién te ha llamado dios a convertirte pero lo que puedo decirte es que si sigues viéndote como te has visto nunca llegarás a hacerlo todo el mundo quiere el siguiente nivel todo el mundo quiere riqueza e influencia y todo el mundo quiere ser esa novedad esotérica pero escúchame nunca experimentarás nada de esto si sigues manteniendo el mismo punto de vista la perspectiva correcta hace lo imposible posible no 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 Gracias por ver el video.